Trabajadores de Procan, en batalla aquí están, trabajadores de Procan, en batalla aquí están, trabajadores de Procan. Nosotros somos un grupo de trabajadoras de la empresa Procan, procesadora de camarones de aquí de la zona industrial, Los Montones, Barcelona, Estado, Anzuategui. Estamos aquí porque la empresa en el mes de abril decidió hacer un cierre técnico y dejó a muchos de nosotros desamparados. Somos alrededor de 80, 85 trabajadores que quedamos desempleados, la mayoría mujeres, y pedimos a las instituciones pertinentes que se aboquen a nuestro caso, para que nos ayuden. Cerraron y no nos han reconocido en nuestro tiempo de trabajo. Yo tengo 20 años trabajando aquí. Mis compañeras unos tienen 24, unos tienen 22, unos tienen 30 y nada, no nos reconocen nada. Trabajadores de Procan, en batalla aquí están. Desde la Central Socialista de Trabajadores y desde la Unión Obrera Comunera, le decimos a los trabajadores de Procan que cuentan con nosotros, que cuentan con nuestro respaldo y que no descansaremos hasta tanto veamos reactivada la actividad productiva en esta empresa y que el patrimonio de ellos que han luchado por tantos años dando su vida en esta empresa sea reconocido y busquemos la forma de que eso sea revertido la situación actual y puesta nuevamente la actividad productiva al servicio del pueblo, al servicio de la economía productiva de este país, de su levantamiento económico y que esto sea un ejemplo de una unidad de los trabajadores para el resto de los trabajadores del país. ¡Que viva la clase obrera! ¡Que viva! ¡Que vivan los trabajadores y trabajadoras de Procan! ¡Que viva! ¡Que vivan los trabajadores y trabajadores de Procan! ¡Que vivan los trabajadores y trabajadores de Procan!